Y una pregunta interesante de Mark Borman dice ¿Y tu esposo en Ecuador? Fernando Leiva del Facebook me estaba preguntando ¿Cuáles son los lugares más seguros en Ucrania? Y pues amigos, ahorita en Ucrania no hay lugares 100% seguros En las noticias se miran imágenes de guerra en tu país Pero tú muestras lo contrario ¿Por qué si Ucrania está en guerra fuiste allá? ¿Cómo hiciste? No te dio miedo Hola amigos, aquí les saluda el cupercito Hola a los seguidores de mi mamá Bueno, los que no conocen, yo soy ucraniana Mi nombre es Vera porque sé que tengo algunos seguidores nuevos Saben, creo que todo el mundo conoce que en Ucrania está la guerra Y yo salí cuando se empezó la guerra con mi esposo, con mi familia, con mi mamá, con mis hermanos Salimos de Ucrania y ya casi dos años que está la guerra Y hace un año que yo no estaba en mi ciudad natal, en Ucrania Ahí se quedó mi padre y mi hermano Entonces hace poco yo fui a visitarles y había muchas preguntas de ustedes Que me preguntaron cuánto costó, si es posible entrar a Ucrania mientras está en la guerra Y o sea, etcétera, etcétera Ahorita quiero responder a todas estas preguntas Bueno, tal vez no todas, pero a la mayoría de las preguntas Si es posible viajar a Ucrania mientras está en la guerra ¿Cuánto cuesta el pasaje y cuánto dura el viaje? Yo les voy a contar mi experiencia Yo fui hace poco, yo fui desde Estonia hasta Ucrania Ciudad se llama Saporizhia, está muy cerca con la frontera con Rusia Así que empezamos Una de las preguntas que se repite varias veces es Si se puede entrar a Ucrania o cómo hice que entré a Ucrania Amigos, Ucrania está en la guerra pero las fronteras están abiertas O sea, no hay ningún impedimiento de entrada o salida Bueno, para salir no pueden salir de Ucrania los hombres ucranianos Que tienen de 18 a 65 años Pero la demás gente sí puede entrar y salir sin ningún problema Hasta pueden entrar y venir los extranjeros para visitar o para estudios, para lo que sea Sí, Ucrania está en la guerra pero gente sigue viviendo la vida Trata de vivir la vida normal, si se puede decir así Dependiendo del ciudad donde están, donde viven Pero sí, entrar a Ucrania se puede tranquilamente Para los países que no necesitan visa, no necesitan visa Si usted es de algún país que debe hacer la visa para entrar a Ucrania Tiene que hacerla para entrar, así de fácil Cesar Bonalde, 14 Es como Rey 14 Me hizo la pregunta ¿Por qué si Ucrania está en guerra fuiste allá? ¿Cómo hiciste? ¿No te dio miedo? Miedo, obvio que sí tenía Yo estaba desde febrero que quería ir a Ucrania Pero por el miedo estaba como más lego, más lego, más lego Y en una de estas dije no, ya me voy y punto ¿Por qué? Porque todavía ya sigue mi familia Todavía en Ucrania sigue mi padre, mi hermano y mi abuelo Mi mamá con los hermanitos pequeños sí salieron y mis abuelitas Pero los hombres de la familia se quedaron ahí Y pues extraño mucho a mi familia, a mi papá, a mi hermano Y es la razón por la que fui Mejor dicho, es la única razón por la que fui Porque si no fue esa, no me arriesgaría a ir por allá Amigos, también algunas preguntas que se repiten bastante Es cuánto me costó el viaje a Ucrania Cuánto tiempo necesitaba para llegar hasta Ucrania Entonces ahorita les voy a responder ¿Cuánto me costó? Ida y vuelta me costó alrededor de 200, 250 euros Se podría hacer un poquito más barato Pero yo compraba pasajes de apuro Entonces sí, me costó un poco más caro Pero se puede, en 200 digamos, se puede encontrar pasajes para ida y vuelta Yo estaba yendo desde Estonia hasta Zaporizhia Mi viaje duró más de 48 horas, imagínense De Estonia hasta Polonia, hasta Varsovia Yo tenía que escoger un bus Y de Varsovia a Leópolis Ya es un ciudad ucraniano Tenía que ir en otro bus Y de Leópolis hasta mi ciudad natal que es Zaporizhia Yo fui ya en tren O sea, todo en total Sí, con más de 48 horas fue el viaje El viaje fue complicado Porque tanto tiempo estar sentado en un bus es feo Pero tenía muchas ganas de ver mi familia Y copercito, ¿qué viste ahí? Y bueno chicos, por obvias razones Ahorita no hay vuelos a Ucrania Entonces lo más cercano a donde pueden llegar en avión es Polonia Pero de Estonia a Polonia Ir en avión Si compras un viaje con anticipación Sí te sale barato Pero igual es como unos 100 euros Entonces preferible en bus Que es más barato Obvio que es más tiempo Si alguien de ustedes quiere venir a visitar Ucrania Si no le dan miedo los bombardeos y alarmas y todo Están bienvenidos Como les dije Se puede entrar a Ucrania No hay algunas restricciones para entrada o salida de extranjeros Meg Sent me hizo una pregunta interesante En las noticias se miran imágenes de guerra en tu país Pero tú muestras lo contrario Primero, antes de todo Yo soy la persona La que siempre trata de ser positiva Y ver cosas positivas en cualquier situación Yo sé que en mi país está guerra De vez en cuando les estoy diciendo eso en las historias A veces supo las historias de lo que pasa en mi país Pero desde el comienzo Mi blog fue sobre Ucrania Y en mi blog la idea que yo tengo Que es algo lo que quiero mostrar en mi blog Siempre era mostrar cómo O sea, qué bello es mi país Para que gente que no puede viajar O no conoce Ucrania Para que conozca mi país Para que conozca sus buenos lugares Los lugares bonitos Y sobre la guerra Ustedes pueden ver un montón de noticias Si entra en internet todo de Ucrania Lo que ahorita se encuentra es noticias Guerra y todo Pero hay muy pocas cosas Bonitas e interesantes sobre el país No quiero, como saben a veces decir Seguir las tendencias Y estar solo hablando de la guerra La guerra, la guerra, la guerra Si quisiera podía hacer aquí un periódico Hablando todos los días de la guerra Porque sí me duele este tema Pero yo sé que hay muchos que hablan de esto Entonces yo quiero en mi blog Mostrar qué tan bonito es mi país Que es un país que tiene mucha historia Muchas tradiciones interesantes Una cultura muy distinta de Latinoamérica Algo que no se puede encontrar así por internet Así que en mi blog no van a encontrar cosas de política Mi blog es sobre Ucrania Sobre mí y sobre mis viajes Y ya que estoy hablando de mis viajes También había una pregunta que ¿Por qué abandono mi país? ¿Por qué viajo tanto? Primero, ¿por qué salí de mi país? Es porque se cayó un misil en la casa frente de mí Y fue una experiencia Unos momentos, segundos Que nunca quisiera que se repiten en mi vida O que alguien pasa por esto Vivir en plena guerra no es nada divertido No es nada chistoso Es feo Y me da mucha pena por todas las personas Que ahorita tienen que seguir viviendo en Ucrania Los que no pueden salir O no quieren salir O sea, los que siguen allá Me da mucha pena que ellos Todos los días pasan por los bombardeos Las sirenas y todo Pero la vida sigue Cada uno toma sus decisiones Y si yo tengo oportunidad de salir De un lugar que no es seguro Y ir a un lugar que es seguro Pues, ¿por qué no hacerlo? O sea, no soy un como masaquista Para estar donde estoy mal Yo prefiero ir donde estoy bien Y mi papá Bueno, al comienzo yo no quería salir de Ucrania Pero mi papá me dijo que salgo Porque así él va a estar tranquilo Que yo por lo menos estoy en un lugar seguro Así que hay que hacer caso a los padres Y también, como les dije Es mi decisión estar en un lugar seguro Gracias a Dios yo tengo un trabajo estable Un trabajo que me permite trabajar Desde cualquier lado del mundo Entonces prefiero ir a un lugar seguro Poder seguir trabajando Para poder ayudar a mi papá Que está ahorita en Ucrania Fernando Leiva del Facebook Me estaba preguntando ¿Cuáles son los lugares más seguros en Ucrania? Y pues amigos Ahorita en Ucrania no hay lugares 100% seguros Nunca sabes ni a qué hora Ni dónde se va a caer algo Pero sí hay ciertas partes Que son más tranquilos que otros Por ejemplo Las ciudades que son más cerca A la frontera con Polonia Son lugares más tranquilos Pero hasta allá también Si a veces llegan los misiles Y bombardeos Y una pregunta interesante De Mark Borman Dice ¿Y tu esposo en Ecuador? Amigos Como imagínense Que la pareja Una vive en un país Otro en otro país Mi esposo está conmigo Aquí en Estonia Bueno Los que no conocen Soy casada Mi esposo es ecuatoriano Es mi camarógrafo El que me ayuda a grabar los videos Cuando estaba en Ucrania Estábamos los dos Ya teníamos nuestra vida allá Vivíamos un tiempo Nos gustaba mucho vivir allá Y si no fuera la guerra No saldríamos de país Las cosas pasan Y hay que acostumbrarnos A la realidad Así que Mi esposo está conmigo No está en Ecuador Los que no vieron La historia Cómo salimos de Ucrania En plena guerra En descripción Les dejo este video Porque sí tengo un video Donde cuento toda la historia Cómo nos costó salir De Ucrania En los primeros días De la guerra Fue muy difícil Muy complicado Así que Les recomiendo ver Estos videos Hola Ese Coopercito Y los que no conocen Ese es mi hijito Mi hijito perruno Que se llama Cooper Coopercito Es un cachorro Por si acaso Sí Es un cachorro De 14 kilos De amor De raza Samoyedo Pues Yo viajé a Ucrania Sola Porque Ese hijito Tendría que quedarse Con alguien Y mi esposo Se quedó Con el Cooper Mientras yo Estaba viajando Estos días A Ucrania Y bueno amigos Había muchas preguntas Que se repiten Pero tal vez Hay alguna pregunta Que yo no respondí O ustedes quieren saber Sobre mi viaje a Ucrania Pueden escribir En los comentarios Abajo de este video Si habrá algunas preguntas Que no respondí Y son interesantes Voy a hacer la segunda parte Respondiendo a sus preguntas Sobre mi viaje a Ucrania Ya suscríbete a mi canal Si hasta el momento No estás suscrito Aquí con Cooper Vamos a esperar Nuevos seguidores Y gracias a todos Los que ya me están Siguiendo mucho tiempo Así que Ya chicos Gracias Y hasta pronto El Cooper Dice Chao Chao A todos